Para seguir avanzando en economía, en educación, para seguir avanzando en bienestar social, en salud, en seguridad alimentaria, combatiendo la pobreza. Para seguir avanzando por un camino de prosperidad con más oportunidades de progreso para todos los dominicanos y las dominicanas. Para seguir avanzando por una ruta segura hacia un desarrollo sostenible con estabilidad y crecimiento. Danilo, presidente. Ciudadanos conscientes con Danilo. Para seguir avanzando.